Fue medalla de bronce en los pasados campeonatos centroamericanos y del Caribe. Por eso, la Federación de Boxeo Aficionado de Puerto Rico, a cuyo nombre y en el nombre del pueblo de Puerto Rico le dio tantos lauros, quiere traer hoy al presidente de dicha organización para que le haga entrega un trofeo como reconocimiento a las pasadas labores obtenidas en el boxeo aficionado. Y para ello traigo al presidente de la Federación de Boxeo Aficionado de Puerto Rico, el señor Ángel Maldonado. Seguidamente, el presidente va a proceder a entregarle esta placa que marca un hito en la historia futura de Maldonado como boxeador. Es la lumbrera que separa su pasada carrera como aficionado y su comienzo como boxeador profesional. Y ahora nos cabe el honor de hacer la primera presentación de ambos boxeadores. Y en la esquina azul de Caguas, Puerto Rico, pesando 137 libras, Juan Lebrón. Y en la esquina roja, con peso de 133 libras, haciendo su debut como boxeador profesional de Humacao, Puerto Rico, Fernando Maldonado. La Honorable Comisión designó como jueces para esta tarea a los señores Samuel Conde y Quique Donate. El árbitro será Quiñones Fonda. Que la disfruten. Bien ha sido hecha ya la presentación. Maldonado ha sido reconocido por la Federación de Boxeo, a la que dio tanto prestigio, tanta gloria, representando dignamente a Puerto Rico. Y queremos señalar que Fernando Maldonado elaboró una carrera muy bonita en el aficionismo, con 65 peleas celebradas, 56 ganadas, 33 de ellas por la vía rápida. O sea, que es un prospecto. Lebrón está dando sus primeros pasos, ha ganado tres, ha perdido una en el boxeo profesional. Esta pelea es marcada a la distancia de cuatro rounds. Con pantalón azul está Juan Lebrón, con pantalón rojo Fernando Maldonado, que ganó medalla de bronce en los Juegos Centroamericanos, recientemente celebrados en República Dominicana. Sí, hizo una magnífica demostración y se ganó el cariño de todos los puertorriqueños. De hecho, ayer también se le reconoció su labor en una... en una cartelera de boxeo aficionado en un Macau, donde se le dio una placa también a Maldonado. Bueno, Maldonado está buscando a Lebrón, pero... y tira su primer golpe a una derecha, que arroza ligeramente la barbilla de su rival. Está un poquito a la defensiva de Lebrón. Y Maldonado está aproximándose a él con la guardia bien levantada, sin soltar sus manos, apenas ha tirado solo una leve derecha. Un jab que se queda corto por Lebrón. Lebrón ataca con la derecha al cuerpo, se cubre muy bien Maldonado. Pero fue un golpe un poquito lejos, tímido casi, de Lebrón. Porque está nada más que en el primer round. Esta pelea es a la distancia de cuatro rounds y están... está debutando Maldonado con pantalón rojo. Y ahí está en los juegos. Una buena derecha de Maldonado, aterriza en la cara de su rival. Para meter a la izquierda arriba, se cubre bien. Lebrón, Lebrón se va hacia atrás, lo busca rápidamente Maldonado, que está apurando las hostilidades en el primer round mismo. Véanlo cómo está tratando de penetrar rápidamente. Se acerca, pero no tira, se deja robar el ataque. Sin consecuencia, sin embargo, una derecha leve al cuerpo. Mirada por su rival, Lebrón. Maldonado con pantalón rojo. Fijando la izquierda arriba. Arnaldo Maldonado. Y a la derecha se cubre bien Lebrón. Lebrón retrocediendo. Lebrón tira a la derecha, como ustedes podrán observar. Y Maldonado está tratando de forzar la pelea y conecta muy buena derecha. Maldonado logró una buena cosecha de knockouts en el museo aquí que va. Se le escapo ahí Lebrón, con combinación de izquierda y derecha. Otra derecha bonita que arroja la fijada de Lebrón, tirada por Maldonado. A la derecha, muy buena hora la cara de su rival. Se cayó, con otro golpe fuerte. Ahí le está iniciando el conteo del referir. Cinco, se incorpora mal. Seis, siete, ocho. Le están fallando las piernas a Lebrón. El referir le pregunta, pero se ve mal Lebrón realmente. Maldonado lo busca, le pega tremendo izquierda la cara y otro más. Y a la derecha se está cayendo, va, aterriza. Aquí junto a nuestro Rinside, Lebrón, Juan Lebrón. Maldonado se apunta a una victoria rapidísima en el round de apertura en su debut como profesional. Bombardeó reciamente a Lebrón. Después que el muchacho se incorporó al conteo de ocho, estaba mal. Las piernas le estaban fallando. El referir lo llamó a pelear después de haberle preguntado. Pero lo cierto es que el muchacho no estaba en muy buenas condiciones. Sin embargo, asimiló bastante bien y no perdió el conocimiento. Se incorporó, pero ya era una situación muy difícil para él. Sí, hay que destacar la magnífica condición que se presentó Fernando Maldonado. Haciendo gala de todo su estilo, de toda su gloria del boxeo aficionado. Y no quedando fulmurantemente en el mismo primer asalto a un Juan Lebrón que realmente no demostró mucho. Y no pudo, fue muy corta la pelea. Y no pudo demostrar en definitiva que estaba en buenas condiciones. Vamos a ver parte de la acción cuando lo ponemos a las posiciones. La derecha entró neta, completa, completa. Así que está combinado. Después vino la izquierda, otra derecha. Ah, y la izquierda fue mortal. Ahí aterrizó. La derecha fue mortal. Fue una derecha muy limpia, muy contundente. Juan Lebrón nunca en todo el trayecto de la pelea tocó al olímpico Fernando Maldonado. No, le tiró algunos golpes que fueron a distancia. Más bien como una medida de defenderse. Claro. De protección más bien. Tratando de alejar a Maldonado que impuso su fuerza todo el tiempo. O sea, su empuje. Puesto que se convirtió en un fajador desde el primer capítulo. O sea, desde el primer momento de este primer round en que se ha terminado la pelea. Vamos a ver. Y a los 2 minutos 40 segundos del primer asalto. Y obteniendo su primera victoria como boxeador profesional. De un marco, Puerto Rico. Fernando Maldonado. Bueno, espléndida victoria. A los 2 minutos y 40 segundos del primer round. Sin lugar a dudas hizo una excelente demostración en esta su primera presentación como profesional. Fernando Maldonado. Vamos, la segunda pelea de esta noche está pautada para 8 asaltos. Y es la 175 libras. Se refieren a Víctor Claudio, que es un hombre veterano. Un hombre que ha peleado en muchísimas ocasiones frente a Víctor Domínguez. De esto estaremos hablando en breve luego de estos comerciales.